El diputado Alfonso Martínez Alcázar indicó que el Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, se equivocó en su comparecencia al atribuir culpabilidades a partidos políticos en específico. Creo que no se debe de partidizar los problemas de seguridad de nuestro Estado, porque a mí me hubiera gustado también escuchar la parte de culpa que tuvo el PRI cuando estuvo en el gobierno. En el marco de la sesión ordinaria del Congreso en Michoacán, se dio licencia para separarse del cargo al expresidente del PRI estatal Marco Polo Aguirre, Antonio Sosa López y a Rosa María Molina Rojas. ¿Con querido? Sí, protesto. Sí, protesto. Sí, protesto. Si no lo hace usted, que el pueblo se lo demande. Por otra parte, Alfonso Martínez, como parte de su informe anual del tercer año legislativo, dio a conocer que hubo 27 sesiones ordinarias en el Congreso de Michoacán en el 2014. Para Coasar TV, Héctor Moreno.